La compañía perfecta, acompaña tu camino Acompaña tu camino Descubrí tu destino Estamos con la primera entrevista de esta tarde Estamos con Ana y Mario de Granja Los Teros Emprendimiento familiar de dulces y conservas desde Picún, Leufu Buenas tardes Mario y Ana, ¿cómo andan? Buenas tardes Andrea Yo soy muy bien gracias a Dios y también a escucharlo a ustedes Ay que bien, bienvenidos realmente Bienvenidos y bueno La idea que nos cuenten un poco cómo nació el emprendimiento justamente de hacer dulces y conservas Bueno, es una historia bastante larga, no es que se nos ocurrió de un día para otro Este, no sé, tiene una trayectoria de varios años Y fue todo un proceso también Así que, y estaba pensando mucho en el título que le pusieron al programa este Descubrí tu destino Bueno, a través de los años fue descubrir nuestro destino Andrea y Diego Ay, qué bien, qué bien La verdad que, bueno, que hemos visto las fotos también Que nos mandó María José Que la verdad Y también, bueno, las fotos que se publicaron también Bueno, desde la página hay producto Y la verdad que La presentación re linda y súper tentador Probar esos, los dulces y las conservas Sí, sí Bueno, a nosotros nos gusta Primero lo probamos todos nosotros Y lo aprobamos acá entre nosotros Claro que es un emprendimiento familiar O sea, es una pequeña pyme, como se dice ahora Y este, pero es de carácter familiar Y bueno, le estamos poniendo todo Para que sobre todo Que los productos salgan de buena calidad Y gusten a los consumidores Re bien, re bien Y cuándo comenzó ese camino O sea, cuándo fue el día que dijeron Bueno, vamos a comenzar Y también con el nombre tan particular ¿Qué los inspiró? Mirá, Diego Nos vamos a remontar un poco en el tiempo Al año 2000 Nosotros en realidad Estamos afincados acá En este lugar hace 34 años Y bueno, es un lugar de campo Donde las dificultades son ágil Pero no insuperables Todas son superables a través del tiempo Y bueno, siempre hicimos Siempre hicimos cosas artesanales Sobre todo en el tema alimentos Y bueno, hasta que llegamos A este punto que tuvimos que La aprobación por bromatología Del establecimiento Pero no es que nos hubiésemos tenido Muy importante O muy grande O de mucho valor Estamos transformando Transformando Hasta que llegamos a este punto Hola Sí, hola Ah, sí, sí Ahí está, ahí está Nos habíamos asustado Y dentro de la variedad de productos Que ustedes tienen Bueno, ¿cuáles son, no? Porque si bien hay dulces y conservas ¿De qué gustos hay los dulces? Bueno Ahora voy a hablar un poco Dulce hay de varios gustos De frutillas, de jambuesas, de mora Algunas veces de arándano De ciruela Uno de tres frutas De membrillo Jalea de membrillo Dulce de manzana De pera De higo Bueno Y hasta alguna vez hicimos también De mosqueta Pero acá no es muy buena La mosqueta Que es muy chiquita Entonces no sé si vamos a seguir haciendo Pero siempre haciendo dulces Es una cosa que me gustó mucho Lo aprendí de mi mamá Y acá lo tuve que practicar Porque como contó Mario Nosotros venimos de Bariloche Con seis hijos Y había que comer Y había tantas frutales También acá Entonces Un poco yo sabía Ya había practicado Hacer en mi mamá Y después empezamos Ahí mejorando Fui a hacer cursos Ahí en lo que era El meta Antes Y ahí me Conocí a algunas ingenieras Y me fui Perfeccionando Y acá vamos Qué bien La verdad Bueno Todo el proceso Está buenísimo Porque supieron Adaptar La fruta Que por ahí había Ahí En donde ustedes viven Y convertirla En un producto Ya finalizado Y que guste a la gente Que son los dulces Y la conserva La verdad Todo ese proceso Está buenísimo Que bueno Que en el camino Le hayan encontrado La vuelta ¿No? Para poder Poder producir Sí Andrea Te debo decir También Que nosotros Digamos Hicimos una transformación De la granja Porque en realidad Al principio Era una granja Tal cual Como se conoce Una granja Con cultivos Con animales Teníamos Pavo Hasta gansos Patos Gallinas Conejos Abejas Bueno Bueno La abeja Fue algo En particular Porque Seguimos mucho tiempo Con la apicultura Y bueno Ahora Por el tema De la lase Dejamos a uno De nuestros hijos Pero bueno Siempre Siempre Estuvimos en todo Esa Tanda de cosas Claro Claro Sí Y el tema De la producción De los dulces Más o menos ¿Cuánto les lleva ¿No? Hacer Hacer el dulce Desde que cosechan La fruta Hasta que bueno Todo el proceso De elaboración Hasta tener Ya el producto Envasado Y listo Para vender Sí Bueno Sí Tener razón No es fácil Primero Se tiene que Dar la ecuación Natural De la producción De la fruta Porque tenemos Que aprovechar En ese momento Porque Digamos Es la materia prima Por lo tanto Digamos Comprar en este momento Materia prima Es re caro No Digamos No nos dan Los costos Para salir Al mercado Con un Con un producto Que sea accesible A la gente Entonces Aprovechamos Tiempo de producción Nos preparamos Para ese tiempo De producción Con los envases Con los otros Insumos Que se necesitan Azúcar Bueno Todo lo que se necesita Para la Para la producción Y hacemos Aprovechamos Hacer la producción En los momentos De producción De cada materia prima Re bien Re bien Porque la verdad Que el trabajo Que hacen Es fantástico Y ahora Sobre todo Para mucha gente Que compra Los dulces Y realmente En ese sentido Como que Hay gente que dice Bueno La consistencia Tiene que ser Un poco más Más dura Una consistencia Un poco más blanda Hay como diferentes Tipos Justamente De usuario Que bueno Eligen justamente Por el sabor Y la consistencia Y la consistencia ¿Cuál es la consistencia Ideal Para ustedes A la hora De por ejemplo Compartir una mesa De té? Digamos Digamos la consistencia Ideal La da acá La jefa Le digo yo Que gana Y ella Y ella Tiene el ojo Clínico Digamos En alguna cosa Yo creo Que se nace Con esos dones Y Es porque Tengo otro caso No justamente En la ferro No sé si no En otro tema Pero también De agricultura Y uno de los hijos Y tiene el ojo Clínico O sea No Le puede Pero es muy difícil Que le erren Porque la tienen Re clara O sea Le dan Con el punto Justo del dulce De cocción Que no se pase Ni de parte De cocción Que quede Con el Con el Digamos Punto justo De Para el paladar Digamos Que no se pase Ni se quede corto Como dicen Que lo cual Es buscar El adquisito Justo De De todo Lo que Se necesita Para que el producto Sea Agradable Y Muy rico Al paladar Re bien Re bien Y en este sentido ¿Cuáles son los elegidos Por la gente? ¿Cuál es el Producto estrella Que vos decís Este no puede faltar En la mesa De los neuquinos? Bueno Nosotros todos Acá de común Acuerdo Decimos que La niña bonita De los dulces Es el dulce De frambuesa Digamos Yo creo que El dulce De frambuesa Es Digamos Cualquier Fábrica De dulce De la patagonia Me parece Que tiene que tener El dulce De frambuesa Y en nuestro caso También Es el Digamos Puede faltar Cualquiera Pero menos El de frambuesa Y ahí Después Alrededor El de frambuesa Irán Varios De varios Otros sabores Re bien Re bien Y en ese sentido ¿Cuáles serían Otros Cuáles serían Los otros sabores Justamente Que ustedes Ofrecen Porque me imagino De manzana De manzana O de pera Quiero saber Y bueno Podemos ir a mí De frutilla Después También acá Hay otra fruta Que no se cultiva No dan Tólogán Que se llama Brotella O corinto Pero acá No se cultiva mucho Entonces Cuando conseguimos Hacemos eso Y también tenemos Después De ciruera Este año Me salió Muy linda Muy linda La jalea de membrillo Muy a punto Bien durita Con mucho color Y brillo Que siempre Las ingenieras Nos decían Que no sea Mucho oscuro Y bueno Entonces Me va poniendo Lo más Re bien Re bien Y de conservas ¿Cuál es la La variedad Que más eligen? Bueno Conservas Hago varias Pero como es Para la venta Tenemos berenjena En aceite En el cabeche Y un ají picante Que se lo hace mal Ese ají picante La verdad Que me llamó La atención Cuando Bueno Ahí cuando María José Nos compartió Las fotos La verdad Que Que el color Que tiene Es como Como no sé Como que te dan ganas De usarlo Para cocinar Viste Una salsa Y todo Hay gente Que lo usa En la cocina Realmente Y la gente No sé También Es como La niña Bonita Porque Los cuero Y dicen Ah Nosotros tenemos Aquí Y aquí Y aquí Y por ahí Se hacen Fíjate Por el Productivo De la producción De la Matemática De la Sí Claro Claro Sí Andrea Sí En realidad Todos los Dúces El estabete Berenjena La Y en el Tema Ají picante Ahí agarro La batuta Yo Como De la Pasta Ají picante Así que Bueno La 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 fórmula Siempre Es la Misma En Digamos En todos Los lotes Y en todos Los procesos Y bueno Siempre Haciendo Un Un Estricto Digamos Revisación De que El producto Quede A punto A buen Punto Claro Claro Sí Y ahora Bueno Para el que Está ahí Del otro Lado Escuchando ¿Dónde Puede Conseguir Los Productos Que Ustedes Venden La Granja Losteros Bueno En realidad Acá En Picula Casi Todos Los Comercios Tienen Nuestros Productos En Picula En la Localidad De Picula Azul Después Hay Algunos Que Han Digamos Llevado Sobre todo Ají Picante Hay En Barsa Las Perlas En En El Chocón En Piedra Del Águila En Cuntas Coy Sahuincul Y Bueno Digamos Eso es lo que Yo tengo Conocimiento Ah Y Bueno De Una Cosa Extraordinaria Para nosotros Que de Córdoba Nos han pedido Eh Productos Dulces Y bueno Se están Vendiendo Bien Así que Hay en General Roca También Este Pero bueno Nosotros Nosotros No 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 Presionamos Para La Venta Ni Buscamos Grande Mercado Porque Yo creo Que Algo Exclusivo Y que Lo queremos Mantener En ese En esa En esa Parte No No Queremos Subir a un Supermercado Ni nada Porque No es Nuestro Objetivo Como dice Claro Claro Bueno Vos sabés que tenemos saludos Prácticamente los queremos pasar Saludos de acá de Neuquén Te está mandando Daniela Que está en lo que sea Dice la verdad Ejicito Todo Que le está dando hambre También te mando saludos Juan Juan Pablo José Realmente gente Que está escuchando Y la verdad Quiere probarlos Y a su vez Un saludo desde Ushuaia Que también lo están escuchando Justamente Carla Te mando un saludo Creo que te conoce Por lo que está comentando acá O a Un comprado Justamente Y la verdad que Nada Están re contentos De escucharlos Bueno Muchas gracias Y a la gente Que nos conoce Y nos manda un saludo Un caliño grande Un abrazo a la distancia Como se dice en este momento Y siempre Siempre a la gente que viene La tratamos Con 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 todos Nuestros caliños Y nos pegamos a ellos También Y también Nos esperamos a ustedes Cuando quieran venir No hay ningún problema Ay sí Ay sí Nosotros queremos disfrutar Ya Lo tenemos en la mente Inclusive Nos imaginamos El momento Que están con la cuchara Y la olla Revolviendo A punto hervor No, no Y cuando van arrimando Al establecimiento Van a empezar a sentir El olor Que estamos Porque no Acá la gente dice No, seguro que está Haciendo aquí No, seguro que está Haciendo dulce De famueso Ay sí Bueno Ojalá cuando termine Que pronto termine Todo esto De la pandemia Podamos estar por ahí Y bueno También Conocer el lugar El establecimiento Y A ustedes también Y probar los dulces Con unos pancitos Ahí Y se avisan Por ahí Salen Una torta frita También Ay sí Ay qué rico No digas eso Mirá que acá Acá hay hambre Con acá también Aquí hay una pregunta Acá están preguntando ¿Cuánto es el tiempo Que les demora Justamente la preparación Hasta el punto De hervor Y la consistencia Más Más pura Diego Mirá Este Cada Cada fruta O cada Pulpa Por decir No es igual a Digamos No son todas iguales Cada una Tiene su Su tiempo distinto No varía mucho Pero tiene Distintos procesos Porque tienen Digamos Un pre Una pre Cocción Después tienen la cocción Con azúcar Después hasta llegar Al Al punto Y Y bueno Algunos tardan 35 minutos Otros Tardan más El uso El uso De membrillo Tarda mucho más Porque tiene Que lograr Tiene que lograr Más Más Consistencia Como me preguntaban Al principio Y este Y el de tres frutas Que es el de Cítrico Nos dicen Algunos que lleva Naranja Limón Y manzana También lleva Una Pre Cocción Bastante Larga Pero bueno Es lo que pide La receta Para llegar Al punto Que uno Quiere Lo gestivo Claro Claro Y a su vez Están consultando Acá Y nosotros Pasamos Nosotros somos Como Tenemos el cartelito Acá Y en ese sentido Pasamos justamente Esta pregunta ¿No? Cuando fue La primera Tanda Cuando ustedes Realmente Comenzaron Con el Emprendimiento De ese día A la fecha Sinten que Cambió mucho Lo que es El sabor Y todo O sigue siendo La misma receta O sea El mismo sabor No Mirá En los Dulces No Porque Naranja Siempre Hizo Los dulces De la misma Era Sí Al Lograr La capacitación Que hizo Porque se tuvo Que capacitar Con una Ingeniera En Alimento Y Algunos Otros Profesionales Más Bueno Tuvo que Modificar Pero detalles No la parte Fuerte Y tiene que ver Mucho El estado De la fruta O sea Si está muy Verde No te va a servir Si está muy Madura O pasada Como que No hice Tampoco Tiene que estar Justa Entonces Digamos Todo La mirada Del Del De la azúcar Que no sea de mala calidad Claro Los insumos Tienen que ser De primera calidad Bueno Nosotros Trabajamos Todos Un insumos De primera calidad Por ejemplo Para azúcar El azúcar Tiene que ser De primera Para el ají La berenjena El aceite Tiene que ser De girasol De primera Prensada Si Re bien Re bien O sea Ya tienen Todo Como Es que es verdad La verdad Es que Son todos Los emprendedores Siempre que dicen Que en este sentido No se puede Descatimar Con nada Y todo Tiene que ser De primera calidad Porque justamente Repercute En el producto Final Y más sobre todo Lo que es El público Que los elige No No Aparte No podés Sacar un lote Con un Con un Digamos Con una calidad Y el segundo lote Con otra calidad Porque no No, no Tienen que ser Todos los lotes Iguales O con muy Pita diferencia Puede Puede Lo que más Puede variar Por ahí Es un poco El color Por ejemplo Si la fruta Está Digamos Un poquito Verde O que le falta Un poquito Puede salir Más Claro El dulce Si está Justo Puede salir Un poquito Más oscuro Pero Depende De varios Factores Puede ser La Cocción El tiempo De cocción Eso es Fundamental Tienes que Estarlo Vigilando Ahí Al punto Cuando Llegó Al punto Tenés que Cortar El fuego Porque Si no Se Empieza A tomar Otro gusto Se oscurece Y ya No es Lo mismo Claro La verdad Está buenísimo Que hayan podido Encontrarle el punto Y hayan podido Ir perfeccionando Los dulces Y esto Que tengan Así como El paso a paso A seguir Para que salgan Todos iguales Está buenísimo La verdad Que en ese sentido De nuestra parte Felicitaciones Porque la verdad Bueno No los conocemos Personalmente Pero Pero se nota El gran Empeño Y pasión Que le ponen Detrás A todo Lo que es La producción Gracias Y bueno Bueno Justo acá Están Mandando Saludos De Villa Langostura Saludos De Rosita Y Seba De Villa Langostura Así que No sé Si parece Que los conocen También O han probado Sus productos Así que También Mandaron Recién Un saludito Bueno También Les repercutimos Nosotros Nuestros saludos Porque es Mi hijo Y mi Noelita Te voy a contar Lo extrañamos Un poco Ana Ana La Es Neuquina Y es nacida En el último Rincón De la provincia Que es la Península Huemul Que está metida Dentro Del lago Nahuelhuapi Ahí Es Que bien Que bien La verdad Qué lindo lugar Me imagino Lo que pasa Que ya somos Medio grandes Entonces Tenemos que hacer bien Las cosas Para dejar Un buen ejemplo A los restos Que van quedando Acá Hay que decir Que sigan Haciendo Ay La verdad Es que Tenemos muy buenas Referencias Gente que se está Copando Que quiere probar Y justamente Quieren recordarnos Los canales de contacto Donde pueden encontrarlos Actualmente están Justamente También en la página Hay Producto De acá De la provincia Quieren recordar Justamente eso Para la audiencia Bueno Acá te voy a hablar Con María José Que es nuestra hija Y que es la que está En toda esa Esa parte De la empresa Hola 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 María José ¿Cómo estás? Bien Bien Acá estoy Bueno Sí Por ahí O sea Ahora Con el Digamos Con el contexto Actual Con el tema Del coronavirus Y eso Por ahí Tuvimos un interrogante Con el tema De las ventas Por ahí Teníamos pensado Participar De alguna De alguna Feria Y encuentren Cosas que se hacen En la provincia Este año Y bueno Y resultó Todo esto Y hubo un momento Que nos quedamos Porque también Acá tenemos El problema Que hay poca Digamos De conexión A internet Entonces Se nos Anduvo complicando El tema Al principio No sabíamos Qué hacer Y bueno Por ahí La línea Más Directa Es directamente Un llamado O un mensaje Al número De teléfono Mío De mi papá Después está La página De Hay productos Que hay De La provincia De Nuclenca Ahí están Los productos De Granja Los peros Y Ahí están Nuestros números Y nuestro Correo electrónico Ay genial Así que Eso y bueno Y Esas son las líneas Que por ahí No sé Si querés Que pasamos Los números De teléfono Como quieras Si los querés Mencionar Sí Bueno El de mi papá Digamos Es 02942 40 13 78 El de Eli Bueno y el mío También es 02942 52 35 65 Ay genial 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 Excelente La verdad que Muy lindo El emprendimiento Y todo lo que realizan Han ido sembrando Y justamente Es la gente Que ahora está Escuchando Y también Bueno Extraña justamente El hecho de viajar Y también Entiende que Cuando esto pase Va a pasar Y justamente Va a poder recorrer Y comprar Porque la verdad Que está buenísimo De nuestra parte Felicitarlos Por todo el trabajo Que realizan Porque sabemos Que es bastante Y sobre todo Lo bien que lo hacen Porque bueno Recordamos a la audiencia Pueden ingresar A través de la página web A su vez En nuestro Facebook Hay fotos En Instagram La verdad que en serio Felicitarlos De nuestra parte Cuenten con nosotros Siempre que necesiten Un espacio para difundir Y en ese sentido Agradecerles de todo corazón Y bueno Un abrazo Como se le dice ahora A la distancia Take away No sé cómo es Pero en serio Un abrazote gigantesco Por ahí Por ahí te quería agregar Un poco más Que consultaban Sobre el tema De cuando empezaron Y eso Que por ahí Decía mi papá Este En realidad El tema de los dulces Y eso Hace más de 20 años Que ellos lo realizan Pero lo que hubo Un salto importante Fue cuando se Se habilitó la sala Para la elaboración Digamos Y que salgan Los productos habilitados O sea Hasta ese momento Que fue hace un año Hasta ese momento Digamos Se vendía Puerta a puerta Y acá en la localidad Y bueno El tema de hacer La sala de elaboración Es como que Como que También abrió una puerta Para el emprendimiento Sí Es de Es de Digamos De tránsito Federal En la habilitación De los productos Que se pueden vender En todo el país Así que bueno Eso Igual estamos ahí También todavía A la expectativa Y porque es el primer año Digamos Del emprendimiento Habilitado Así que Hay un montón De cosas Que estamos viendo Y bueno Más allá del contexto Hay ganas de hacer También muchas cosas Ay Qué bien Bueno Qué bueno Que pudieron Justamente Dar ese salto A partir de la De la habilitación Y que ahora El producto Digamos Pueda llegar Y trascender Las barreras Provinciales La verdad Que está buenísimo Es un gran avance Y un gran logro Así que bueno Yo estoy acá Digamos Los que siempre Estuvieron al pie del cañón Mis hijos Y bueno Y yo ahora Apoyando también Al emprendimiento Y siendo parte Ay qué bien Qué bien La verdad Bueno Felicitaciones Para los tres Para la gran familia Emprendedora Que bueno Que llevan adelante Y la verdad Que bueno Cuenten con el espacio Para lo que necesiten Y les mandamos Un gran saludo A la distancia Ojalá Próximamente Cuando se habilite Un poco más Se termine la pandemia Y se habilite Un poco más Todo Podamos estar Por ahí también Conociéndolos Y probando Los dulces Ay bueno 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 De mi parte Agradecida Y seguro Que vamos a vender Mucho más Y que ahora Hay que revolver Más la olla Si Dios nos permite Nos conoceremos Y será Hasta ese día Si Dios quiere Sí, bueno De mi parte Muchas gracias Andrea Y Diego Gracias por Hacernos Este Esta Este Incluirnos En su programa Y también Un saludo grande A toda la audiencia Que nos Ha tenido La paciencia De escuchar Algo De lo nuestro Y bueno Y muchas gracias Porque esto Digamos Si no tuviera éxito No existiríamos O sea Tiene éxito Porque la gente Quiere los productos Así que Muy contentos Por eso Muy contentos Muy agradecidos Y bueno Un abrazo Para todos Que esperemos Que esto pase Pase Que queden al recuerdo Y que Que volvamos Para que podamos Vivir mejor Un abrazo grande Ay Un abrazo Un abrazo grande Y un gran saludo Para los tres Por allá Bueno Muchas gracias Los esperamos Sí Sí Vamos a andar Por ahí Gracias Un beso grande La compañía Perfecta Perfecta Acompaña tu camino Acompaña tu camino Descubrí tu destino